saben que les cuento que se me antoja un pollito en salsa verde así que manos a la obra aquí voy a empezar a dorar la carne y aquí voy a empezar a freír la cebolla junto con un chorrito de aceite en lo que se está dorando esta cebolla y déjenme decirle que también ocupe una cabeza de cebolla ya que está a punto de dorar la cebolla voy a empezar a agregar lo que son las carnes y termine de agregar todo en esta olla aquí ya tengo licuado todo lo que es el con todo lo que es la salsa ya tengo licuado junto con el nor suiza y así nos tiene que quedar de esta consistencia en tan aguado ni tan espesa y vean tenemos que hacer que desaparezca las carnes para que se cocen bien vean como nos quedó esta salsita es bien fácil de preparar y lo dejaré tapado hasta que se ponga a hervir ya que está a punto de coser voy a agregar todo lo que es las patatas ya los tenía bien lavado y ya los tengo así bien en rodajas y por último agregué la sal porque ya el nor suiza ya lo tenía licuado con todo y la salsa y lo dejo tapado nuevamente hasta que ya salió en el fuego ya está listo nomás nos hace falta aquí un arrocito blanco y también unas tortillas hechas a mano porque sin tortillas en casa nadie quiere comer